oh dios yo tengo como un como un cansancio interno una cuaja un cansancio como interno como adentro i don't want to say mentally maybe you should take like two three days just to baggy ouching that helps me i'm just saying usually does the trick yeah 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 we're good to go damas y caballeros niños y niñas oh my god you are screaming like a motherfucker i want out i want out i want out oh yes oh yes who voices gizmo in gremlins who voices gizmo in gremlins a howie mandel b a computer c christopher lloyd d harrison ford s f fireball can i be honest i don't know like what the hell it's none of it let's take a guess you know i'm gonna have to go with like what's the third one third one is christopher lloyd i guess i don't know vamos el vino yeah bienvenido bienvenido tan temprano tan temprano oh god eso es para comenzar a calentarte los motores tu sabes que estamos tratando de eso bueno eso va a ser para calentarme los motores exacto para que uno esté un poquito mal una mujer que ha dejado la bebida tú sabes we are trying to get into a more hablamos de eso ahora hablamos de eso ahora que estamos en bebida ahora mismo pero eso puede hablar porque no hablamos de eso ahora porque esa pregunta después que llegas del chat tú dices dejate la bebida pero ya traicionaste ya ya estoy traicionando mi régimen alimenticio no te apures que eso es para ayudarte regimen alimenticio agarra ahí pero está bien dale ahí eso es para comenzar lo máximo que te he llevado hoy son tres la paz esté con nosotros hey wey choca 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 salud wow ok why do we do this to ourselves I don't know you know I make this with rum chata yep that's a good mix very good that's a good mix I usually mix it with ice yes yo también así frito frito parece como un coquito como like like chilling ese coquito no está like eso estaba supuestamente apagarse si esa es la pantalla no se apagó si la luz roja todavía está ahí olvídate que estamos reyes no es que la dejé pero la reprimí un poco tú sabes antes uno pues veía de lunes a lunes cualquier día aún más ya llegué llegué cansado del trabajo déjame yo abrir esta cervecita o en el verano qué calor una cervecita mal puesta por ahí yo ya eso no lo hago si yo salgo a la calle uno trago así ahí yo me veo un trago un trago un trago un trago un trago un trago jesús santísima gloria al padre margaritas a peso para que ya tú llegue el flow oye yo estaba viendo si me dio mal me dio mal esas son cosas que yo no hago ya por ejemplo antes yo decía mierda está bueno en tal sitio a mí que me gustan los karaoke hay un karaoke un miércoles que se yo que déjame coger para allá eso no es nada I don't do that anymore you should that's good that's good you should come back to me tú no tienes que beber tú no tienes que beber tú no tienes que estar presente pero tú sabes lo que tú escuchas una bachata una salsa del diablo y tú no daste ni siquiera un trago que se me mojate la garganta yo no puedo permitírmelo de negra meterle un dedo a tu bebida claro no que pasa no jamás no pero yo lo hago simplemente un poquito más planeado este fin de semana yo creo que me merezco salir creo que me toca claro no sé que yo he tratado de como que de bajar el consumo del alcohol pero y que tu vida no te lo permite se me hace se me hace un poquito difícil like si yo me quedo en casa yo no bebo like en casa yo bebo yo bebo flow aquí podcast ok pero que yo diga en casa diga oh una cervecita diga mal vueltas nunca me llama la atención tú sabes ahora cuando estoy en calle olvídate yo cambio mucho el entorno para poder cambiar gasolina gasolina bebo yo si es posible tú sabes que yo me he puesto a beber más actually really sí yo estoy cansado estoy moviendo ya eso es para relajar el espíritu muchachos un ñaño y el podcast con los muchachos los lunes los lunes yo estoy viviendo brugal da el diablo no da el diablo un vaso nomás no digas 500 vasos un vasito con una meclita vamos al tema eh señorita dígame usted dijo que usted nació allá verdad sí a donde usted nació en Santiago de los Caballeros ay mi madre wow oh my goodness Santiago de los Caballeros eso de los caballos a la caballa donde queda eso yo estoy desgraciado tú cuántos años tú viviste allá bueno yo vine aquí por primera vez cuando I was 8 y me quedé ya fijo cuando I was 12 ok y ya después de esa edad so prácticamente half of my life I've been here y ya siempre me mantuve yendo viniendo así pero ya vida estable aquí after 12 years old tú te rotiaste allá o te tenías trancada porque hay que ahora hay que hacer esa pregunta claro porque ya traigo en realidad yo no tenía permiso ni siquiera de ir al colmado el diablo todas las mujeres tratan así yo a mí me gustaba porque cuando mi papá y mi mamá se divorciaron mami yo tuvimos que irnos a vivir donde mi abuela y mi abuela vivía no en un barrio malo pero no donde nosotros vivíamos ok pero que significa donde vivíamos donde tú vivías en una urbanización una casa grande tú me entiendes se partió la taza cada cual para su casa había chofer no no ok está bien o quizás sí pero yo no me acuerdo oye había dos caballos parqueados no pero you know we have a very big house so mi mamá de barato todo vendió todo y y arrancó por allá y arrancó y nos fuimos para la casa de mi abuela y yo veía como cuando llovía los muchachos se iban a bañarse para afuera y yo una mamá que tenía que quedar en la baja de que yo quiero salir yo no tenía permiso yo tenía que verlo de afuera de adentro you mean bueno si de afuera afuera no afuera tú no estabas no y entonces el patio de la casa de mi abuela bueno no patio una marquesina porque el patio lo que había era pila más de cereza pero yo me doy unas altones cerezas que me lleve el diablo a mi me doy una piquiña de cereza que mi una rasquiña de cereza que más nunca me quita entonces el único entretenimiento que yo tenía era la marquesina y con la muñeca de Barbie con la muñeca si no yo vivía con con el tío mío que en realidad es como mi primo porque somos prácticamente de la misma edad ya mamá me dice tiene 25 26 yo tengo 23 son prácticamente de la misma edad tíos son raras como que no no va yo le robaba los juegos a él o mi abuela tenía un taller de ropa taller de ropa si de coser ropa como que se llama como que se llama costurera costurera si ella cosía la ropa y todo y yo me metía de que de que a buscarle de que telita a la muñeca y yo quería de que pasé ropa y vaina si yo le decía a mi abuela que yo quería aprender a coser pero los pies míos no llegaban a la máquina a la vaina ah y ella me decía cuando tu tengas 8 o 9 años que tu alcances yo te enseño pero ya a esa edad yo estaba aquí nunca me enseñó no sabes coser nada no ah no yo sé coser lo que yo no sé es la máquina no la sé tú sabes pero coser me mete mano me mete mano si a mi me quedaba por ejemplo cuando yo bajé de peso yo tuve que arreglar todos mis pantalones eso sí yo sé yo me sé medir yo misma ya y por eso no fallo en la ropa en che yo sé que la ropa en che tiene la cosa yo saco mis cintametric y me mido y que yo esto voy a small esto va a large y esto va a mini por si a ti yo no fallo yo no tengo ese problema que bobo eh pero entonces ella no troteó entonces ella no puso un cuento de trote tú no te capaste un día aquí yo me capé no una vez no pero aquí no vale no pero aquí no aquí vale también cuesta 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 si yo tenía una mala influencia en mi casa no voy a mencionar nombres ella me enseñó todo si yo te digo no es prima en realidad no es prima pero vamos a dejarlo ahí no es prima eh y ella me enseñó todos los trucos de mi casa porque ella se capaba ajá verdad ella iba a dormir para mi casa para incaparse so ella me enseñó todos los trucos de mi casa por ejemplo mira esa puerta suena cuando tú la abres oye el diablo era una matemática en la sala con media oh para que no se escuche y a tal hora es que la abuela se acuesta y a tal hora es que se levanta y todo ya oye una mente y yo con 12 años no entendía hasta el momento en que yo quería hacerlo ajá hasta el día en que yo quería salir y no me dejaban pero 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 de dónde te saliste fue de la casa a qué ay mi amor para los primit del diablo para los coros de noche con 12 13 años los paris eso que uno ha sido en una calle con los reggaetones de de mi papá tenía una bodega yo no entiendo que diablos a los 12 años buscando un priviti bueno pues ya tú sabes tú no estás en una pobieta de de mi papá tenía una bodega no los pantalones todos los jeans pegados del baile yeah pero ok yo quizás estoy pensando priviti 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 no no priviti así no que se juntaban todos los chamanquitos ok pero nosotros teníamos permiso y ella no un pari que es granita los papás se fueron pasar todo domingo y tiene un pari oh no eso fui yo yo hice un par de semana un par de veces entiendes y uno o sea los sábados y cosas entonces ya yo sabía mi papá no me iba a dejar ahí y si me dejaba ellos tenían que estar a las 12 en la casa y es cuando la cosa se pone buena ajá y yo no hacía coro con la gente de mi de mi escuela ya yo estaba dique con la gente de la Kennedy dique en la high school y ya esos eran los coros míos ya dique la bacana 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 y dique yo si yo yo siempre he sido muy mente abierta ajá mi papá tenía una bodega eso yo siempre tenía mi 20 pesos mi 40 pesos porque siempre me daba porque yo trabajaba ahí o sea yo no salía rota para la calle yo sabía que tenía mi celular y mi 40 pesos por si hay que salir huyendo si papi llamo un juidero que llamo un taxi yo siempre tenía de la la diferencia entre las muchachas que salían que se capaban y yo era esa era cuando se armaba el juidero yo no sé ustedes pero yo me voy exacto porque puede haber que había un pana que tenía un carro y que te hacía el favor pero y cuando no hay había que salir había que irse y no había google en ese tiempo no había google en ese tiempo había que llamar a la central de taxi no sigan 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 no el google no existía eso mi papá llegó a encontrarme un día el papi me encontró abriendo la puerta entrando no qué belleza qué te dijo quién papi estaba alto de mí literal y lo lindo era que I get that from him porque a papi que le gusta bailar y que le gusta la calle y papi es músico y canta eso yo veía ese repelpero de mi papá y yo decía coño porque a mí me gusta ese meneo no era ni hacer nada malo de que chulearme con un chamaquito nada de eso me gustaba ir está en la calle está en la calle escuchando bachata jodiendo la calle y era cuidadosa yo no dejaba que nadie me diera una cerveza abierta ni un trago de que fulano bebe eso no gracias yo no lo quiero con esa edad eso que yo salía literalmente a bacanería a bacanería pero quién lo iba a entender esa edad nadie lo iba a entender exacto tú me entiendes pero en realidad no para echarle la culpa pero esa influencia yo la tengo de mi papá écharle la culpa usted don o yo sí tú sabes por qué porque mi papá cuando se dejó de mi mamá como que cayó como no quiero decir una depresión pero eso le dio muy duro y yo soy el retrato de mi mamá entonces él se sentía mejor saliendo conmigo chiquita que saliendo con una mujer o sea cuando yo venía de vacaciones él me llevaba para todos esos sitios di que per fogón mi papá era dueño del edén y yo tú me veía chiquitica en la barra con mi papá entonces mi papá tenía una persona de respeto los dueños no le decían que no deja anda con su papá y mi mamá me protegía pero ya yo veía pero me gusta este meneo aquí en la barra y qué sé yo qué la gente bailando y papi bebiendo brugal y yo dame una soda con hielo como con nueve años una soda con hielo por favor una soda a la roca si cuando mi papá tenía el negocio yo iba al negocio los sábados rulay y a mí no me voy a decir nada porque yo era la hija del dueño aunque yo tuviera diez años entonces cuando yo crecí él nunca entendió que animar fuiste tú que me enseñaste fuiste tú que me enseñaste fuiste tú que me enseñaste fue culpa tuya desgraciado y por lo menos yo nunca tuve la como la idea de que o no yo voy a ir a a que tengo enamorado o no yo iba a tripear a bailar a beber me quise una cerveza a compartir literalmente pero nadie me lo iba a creer a esa edad nadie te lo va a creer a ese edad nadie te lo va a creer a ese edad nadie te lo va a creer una cosa del mundo yo hubo un party que a mí me invitan una vez me recuerdo yo que fue el primer party que yo fui aquí eso es cuando vivimos en las 60 y me llaman me llaman yo negro que vamos a tener un party y ahí mismo yo le digo no mi mamá va a decir que no sin preguntar sin preguntar mamá va a decir que no pero mami te en la sala y ella dice que yo voy a decir de no pa que no que una fiesta una baña no tu puedes ir y es 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 pero voy yo voy yo voy a ir pero no estoy muy seguro igual igual yo yo mamá así mismo fue a la 12 estaba mami mami allá afuera esperando no 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 ya fue y ya dijo a la 12 yo voy a estar allá ok y de hecho y dicho 11 59 con 59 segundos yo negro your mom's outside fuck how are you gonna do that pero no es por un flow base man tu sabes todo el mundo pegado en un aparelro jean gatado mal usado tu me entiendes perreo pero mami era home mami no trabajaba de noche ya mami no trabajaba de noche la diferencia conmigo es que cuando yo era un friend mami trabajaba de noche mami se volvía a las 3 de la mañana y yo estaba en mi casa a las 2 esta loco pero tu sabes una cosa algo que yo siempre me recuerdo es que cuando uno estaba creciendo a uno le gustaba ese flow de bailar su bachata de que amalgace temprano y en realidad era algo sano yo no se ahora tuve yo nunca he ido un privilidad de muchachos jóvenes aquí o un par y así pero no sé a mí pero en el coro que yo estaba no gustaba esa vaina pregunta la mami que mami oye exacto tú me está entendiendo que son cosas que tú te crías con ella que quizá eh los padres tuyos no piensan que es diga que una enseñanza que están dando pero es una enseñanza porque la realidad del mundo es cuando cuando yo estoy limpiando y sea que a mí lo que yo oigo aunque no haya música puesta en la cabeza mía es un ana gabriel un rocio dulcal tu me está entendiendo es el flow que está puesta porque es un domingo y el domingo se limpia con esa música y sabe una cosa no es malo yo no es bastante bueno tú me entiendes porque quizá los hijos que nosotros un día tengamos no lo van a coger de esa manera quizá como lo cogimos nosotros pero se lo van a llevar con un cancha de mi mamá escuchaba esto mi papá escuchaba tal cosa la mía le pusimos una sal del otro día y era cogiendo ya de temprano cogiendo cuando yo tenga 60 y tú tenga 30 tú supiste verdad no ha cambiado con mi papá es así mismo yo no te puedo decir que mi papá tiene 65 años y yo lo puedo sentar en cualquier en cualquier ambiente al día de hoy lo único que cambió fue que yo crecí y ya es aceptable porque yo pagó mi vida que es lo que vamos a decir exacto pero en aquel tiempo yo estaba yo estaba pequeña y él no entendía él pensaba quizá que yo estaba en cosas malas pero en realidad no era así pero ahora yo puedo tener la confianza yo llevo a cualquier amigo mío a mi casa mira papi ese amigo mío y él sabe que es amigo que no es enamorado y si es enamorado también se da cuenta pero no me dice nada es que no puede ya tú me entiendes yo soy medio pico con esa vaina yo lleva gente para la casa lleva gente para la casa no si es diferente bueno yo tanto yo hago uno uno en verano hacemos uno barbecue jodón en mi casa no espérate 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 tú haces como uno todos los veranos tú llevas un tigre nuevo todos los veranos no no un tigre nuevo porque yo tengo muchas amistades ella hace un barbecue hacemos un barbecue oye hola no tírate que vamos a hacer un cariño que aquí vamos un trozo de tigre un trozo de mujeres un coro un coro un coro no un coro sí un coro sí pero yo te digo cuando tú dices como llevar personas de que oh mami una sola mujer lo que te quiero decir es que si que papi no tiene ese tabú de que si yo lleve un hombre porque sea hombre enamorado oye yo voy con ustedes a mi casa él nunca va a pensar son enamorados de la hija mía no él se va a sentar chilling a hablar normal amigo de mi hija y no va a tener ese ese mal pensar porque es un problema hay muchos padres que mientras mamá llores por eso te digo mi papá tiene 65 años tienen ese tabú del campo de que cualquier varoncito candelado de las hijas de ellos son enamorados tú me entiendes yo me acuerdo una vez pero también lo entiendo claro que sí tú me entiendes tú no te enamora de él exacto puede ser que tú no te enamora de él pero puede ser que él sí te enamora de ti es que no es que también como hombre como hombre como hombre la realidad del mundo es es que no es que una cabeza una cabeza para no piensa mucho yo entiendo lo que va a ser tú me entiendes él sabe la hija que tiene y está bien pero él sabe de ti él sabe de ti correcto pero el chicle es el loco el loco y di que diablo y si este loco tiene una contosa tan sicaria que hasta la mía cae dime 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 porque si caí yo y yo le estoy haciendo coro oye mi papá es tan sicario que papi me dice si sirve o no sirve oye yo tenía me acuerdo que tiene 18 años mi papá estaba tocando en un sitio y yo estaba saliendo con un muchacho yo le dije papi este es un enamorado que yo tengo lo voy a llevar tú eres bravo no yo no porque yo sé porque ese es lo que yo quería lo voy a llevar para que tú me le cante la canta me le tiene el líquio y llegamos allá que se yo que resulta que cuando estamos en la mesa mi hermano estaba allá ese día también cosa que me lo encontré muy grande y estábamos toditos papi el hermano mío estaba él había un par de personas más papi estaba presentándose y cuando llegó la muchacha que es lo que van a pedir papi fue el que tomó la iniciativa papi fue el que pidió que se yo que no sé cuando nos fuimos dice papi no me gusta digo yo y por qué papi muchachos hasta en sacado fue el ese día el diablo dice el porque si él está interesado en ti y tú lo trajiste aquí porque él sabía que era por tu papá él tiene que tener la iniciativa de impresionar entonces cuando llegó la persona estos son vainas que dijo él yo en el momento yo no yo no unión que sea unión que sea papi dice que él tenía que dar aunque sea el bulto él no que sé yo que tenía que estar pendiente porque tú lo que quieres impresionar ¿cuánto es? ajá exacto y papi dice no es por el dinero ni siquiera es porque la primera vez tú tienes que dar tu impresión obviamente él tiene vamos a decir que el chamaquito tenía 18 también no sé cuántos años tenía en el tiempo porque tú tienes 18 voy a hacer las matemáticas él tiene como 22 o 23 ok un chamaquito que él le había dicho que él le había dicho ¿cuánto yo tengo que darle? sí ¿no ves? el tipo ajá entonces el don le iba a decir que está quieto correcto ¿le llegaste? yo le estoy llegando ahora te voy a explicar donde él tenía la razón después yo dije papi no yo te me encojones ¿cómo tú vas a decir eso? un chico que vino con tanto respeto y qué sé yo qué yo me encojones con papi ese papi tú era pasaba pasaba como un mes o meses y yo seguí saliendo con él y cada vez que íbamos a salir era yo la que decía para dónde aunque fuera él que pagara cada vez que íbamos a hacer algo no baby lo que tú quieras cualquier cosa que fuéramos a hacer era yo él no tenía como un plan como una iniciativa ahora pregunta pregunta it's funny it's funny that you're saying this ¿qué problema hay con un tigre así? no porque quizá hay un momento que yo quiero que tú pongas un poquito de de ¿qué te gusta a ti? no es más lo que me guste a mí yo quiero escuchar que él te gusta a ti comer aunque a mí no me guste ok por ejemplo voy a decir que me gusta estar en casa me gusta estar en casa me gusta joder mucho o sea pero entonces por qué you're getting at like if somebody's a homebody right like okay I'm a homebody all right but let's just say tú quieres hacer algo verdad oye mami hoy vámonos para Nueva York y nos vamos a ir a un hotel y vamos a hacer de todo pero la que elige los lugares soy yo pero el de la idea fuiste tú ok yo estoy esperando que está bien que todo el tiempo soy yo la que elijo los lugares y todo pero yo quiero escuchar un poquito de ti que te gusta a ti que te gusta a ti that's a valid point that's a valid point yo sentía como que todo lo que nosotros hacíamos rodeaban lo que a mí me gustaba yo quiero conocer lo que a ti te gusta ojalá y sea y está caminado que se yo está en la casa y también quizá el tipo no se conocía yo en después de eso yo entendía que mi papá se refería es lo que te quiero entender lo que te quiero explicar él no tenía iniciativa para hacer cosas algo tan simple como vamos a comer o algo tan simple adonde o o o que tú te quieres poner o que vamos a hacer o no esto era no yo no puedo yo soy una persona que así como yo soy demanda yo necesito una gente así mismo de demanda porque si no yo me aburro yo no puedo sentir tener la razón tú no me puedes dar siempre la razón porque que no hay un like i don't know it's not stable a mí tú tienes que darme un poquito de ti tú tienes que darme no yo no quiero ir para allá yo no quiero ir para apobiso y yo quiero comerme un chimi tú me entiendes like no tiene que ser una cosa de otro mundo pero dame un poquito de lo que tú tienes en la mente es un play tú ves yo soy un muchacho muy tranquilo yo como lo que sea si entonces tú me dices yo quiero apobis le dimos para apobis en todo en apobis hay una que yo como me doy un jacto pero si yo te digo a ti o tú me dices yo tengo hambre yo te diga vamos a salir a comer para donde no tú diga yo te diga no pero dime tú donde tú quieres tú que tú tienes hambre no pues yo puedo tener hambre a eso yo me refiero ok i get it i get it yo entiendo pero que no todo el mundo es así todo el mundo es así y mi mamá también mi mamá es más joven mucho más joven y no tengo ese tabú tampoco con mi mamá tú me entiendes que yo puedo tu papá es un asaltacuna profesional tú me entiendes que decir a mí bueno mi mamá es 65 mi mamá es 42 si son 23 años mi mamá cuando yo voy a Santo Domingo yo me la llevo conmigo para la discoteca cuando tu mamá nació tu papá tenía 23 corriendo no mi hermana mayor es 65 y cuarenta y dos a la matemática son 23 que él estaba corriendo mi hermana mayor es más grande que mi mamá mi hermana mayor es más grande que mi mamá yo soy la única de ese matrimonio mi hermana tiene mayor tiene I think it's like 46 yo creo que el papá de Alfredo así también yo creo que el papá mío también yo creo que el papá mío también mami es la única que hace asalto yeah pero tu papá no lleva de que ufa mami I think he's older than her he's older than her but not like 23 oh no ch 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 not that much yeah so yo se pasó yo no no pero el don que bacano pero se pasó se pasó se pasó no porque no en esos tiempos no porque también tiene que entender a que edad se conocieron no está bien she was like 15 o 16 ok se pasó se pasó se pasó se la llevó un fin de semana y la trajo ellos me hacen la historia dije que un día yo ven pa' la playa y llegaron no sé a que hora y mamá dijo oye es tuya el diablo literal yo la miro a ella como que yo no sé como tú me dices historia y tú lo dices tan seria le digo no llegaste a las 12 de la noche con la muchacha dije que pa' la playa mentira yo sé tus intenciones te la lleve tuya si tú haciera que lo haciera en el campo y él tuvo que llevársela literal tú te imaginas diga que tú diga que estaba diga que flow sano literal diga que flow sano vamos pa' la playa vamos jangueo pero que si nos cogió el tiempo nos dimos un humo rurísimo pero que si nos manejamos arrancamos llegamos a la matemática ella tenía 15 ponle 23 a 15 él tenía 38 años era ella no sale ni para el frente de la casa contigo que playa del diablo tú estás loco es que ni al frente de la casa yo estoy tratando de ayudar que ayuda a lo de que se pasó el tigre oíste se pasó pero tu abuela se pasó más claro claro que sí no estoy en eso yo no lo apoyo yo amo a mi mamá hasta la muerte pero yo no lo apoyo yo no lo apoyo y mi mamá te pasate en verdad en verdad en verdad y después me quiere decir que no puedo salir y después no puedo salir y después no puedo salir creeme que él la pago y él la pagó todo y otra vez que entonces se volvió loco verdad tenía un matrimonio negocio cuatro niños he got divorced ¿cuál está con tu mamá? split everything yeah he went to the yard he got married with my mamá casado o sea, a boda el amor de mi vida me voy a casar y yo mami tenía 19 años cuando yo nací a los 19 él le buscó su casa y todo su vaina pero tenía este lío con cuatro muchachos aquí cuatro telengue aquí y la doña y nada de historia de amor entonces mami empezó a crecer tú sabes 20 20 21 22 y mami quería ir para la escuela y quería decir que qué sé yo qué y papi no estaba en eso y mami sí y ese fue el fin de la relación chan 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 vamos a esto vamos a darle otro diablo vamos a esto hablamos de 500 vainas ay no nos fuimos en una ahí ok which movie was the first to gross one billion dollars in 1998 a titanic b forse gump c toy story d jurassic park titanic correcto aplausos para ti I don't know where I read that or I heard that bueno aunque yo no sepa yo voy a decir titanic yeah because I know it was very famous but I read that somewhere famous no he said that I heard that the film flow netflix bonita flow television como ir a gimnasio 101 no como ir a gimnasio what I want no pa que yo no tengo a mi netflix literal se paga de balde por mi I don't i don't watch netflix no watch netflix salió salud dinero y amor luz clarita es called Bix B-I-X y ellos tienen toda esa novela de good quality y que es como Netflix pero de vaina de novela de la vieja de la vieja tienen todo loco tienen hasta la gata salvaje gata salvaje yo me siento con su pasión tres novelas que están ahí a cuarta yo termine con su dulzura arrancan el corazón yo estoy viendo amor real un amor real soy más viejo que el solo perdón es que cada vez que él me dice amor real cada vez que dice una vaina se trata de una tipa que ella era rica pero estaba perdiendo los cuartos entonces la mamá cuando tú viste amor real de sin bandera donde tú crees que tú la escuchaste por primera vez fue en esa novela es el intro yo no sé yo no sé esa novela esa novela era una chamaquita ella era rica entonces ella tenía un amor de un tigre que no tiene dinero y la mamá no lo quería con el tipo entonces ella le buscó un tipo que tenía cuarto y se casaron pero ella no estaba de acuerdo fue con pila de mentira la vaina es que después al final ella se terminó enamorando del tipo que tenía dinero pero el otro la fue a buscar dije no espérate que yo te voy a sacar porque él pensaba que ella nunca se iba a enamorar del tipo con dinero pero ella se acabó de fallar con él entonces después el tipo le causó pilas de problemas a ella y había también enamorado con el tipo entonces él fue y se le metió al dueño de la casa el rico se le metió de empleado sin él saber quién era y él se enteró tú tenías tu amante aquí en la casa azarosa que por ejemplo ella estaba enamorada de su esposo pero él no le creyó y ahí ya tú sabes un lío I love that I love it tú ves coño los pobres no ganan coño ni en la novela yo qué maldito problema me enamoré atención los hombres si usted no tiene cuarto olvídese de la novela entonces después lo que me gusta de la novela yeah yeah it's true si usted no tiene cuarto no puede entonces lo que pasa es después lo que me gusta que el theme de la novela es como de las mujeres que estaban vestidas así grandotes o lo grandote si eso tiempo y en caballo entonces a mí me gusta todo eso la tipa de la novela esta tipa que tiene the brown hair the long brown hair hay muchas mujeres con long brown hair si no no pero tú sabes con la que yo estoy hablando que ella estaba en toda la novela en ese tiempo salía en toda la novela y el rico era un rubio que usaba el lentecito ¿no era? no era no era Sebastián Rulli ese el que yo estaba diciendo Sebastián el morenito un sicario ese no porque él era malo novela vieja que yo me acuerdo es la insulpadora la insulpadora esa misma la insulpadora la insulpadora la insulpadora ¿quién le dice esa canción? ¿quién le dice esa canción? ¿cómo que se llama? había una pasión de gavilanes pasión de gavilanes que era muy duro yo eso no lo he visto tanta vez eso es una novela es una novela ¿cuál otra novela es? ¿qué dijiste? diablo coño me llama diablo coño me llama había una rubia flaca parecía una bruja tiene una nariz larga diablo me llama esa novela no I know who you're talking about but amor, dinero y some shit ok whatever amor, dinero y sexo salud, dinero y amor yo creo que la llamaba la novela salud, dinero y amor sí salud, dinero y amor amor no, no yo te voy a buscar la novela y te voy a decir mierda sí tú veras yo no yo vi a muchas novelas antes sí, eso en realidad it sounds weird but that's that's what I like en Netflix I look at you every you know un show que yo me sentado a ver I watch Supernatural completa yo soy amante a los cortometrajes largo la historia largote como si tenía muchos episodios y me gusta mucho la ciencia ficción eso de Flash I watched oh Flash is a good one yeah Flash I watched Green Arrow yo a mí me a mí me yo a mí déjame terminar puedo terminar a mí me gustan las tres primeras seasons de Flash las tres primeras seasons de Green Arrow después que después que pasa que esas tres primeras Green Arrow al final the last season the last season was tough but the same thing with Flash right now the last season Flash was dragged out that's what I'm saying they just drag it out they just be dragging shit out Jessica Jones Luke Cage oh you know which one I love that they don't have it anymore that was a long time ago I watched Doctor House like twice what the fuck is that I don't know what that is either man you know what hace muchos años hace como nueve años dejar una que me que me gustaba mucho que se llama now you see me tampoco se trata de un tipo que él era experto en leer lenguaje corporal y él sabía por tus gestos ¿qué significa lenguaje corporal? como los gestos que tú haces en la cara que cada la que tu boca miente pero tu tu lenguaje corporal no por ejemplo y él sabía si tú estabas mintiendo en base a lo que tú hacías con la cara con el gesto hasta con los ojos tú me entiendes él podía decir si tú estás hablando de una persona que te gusta se te dilatan la pupila tú la conoces aunque tú me digas mira yo no sé quién es fulano pero si hay alguien que te importa se te van a dilatar la pupila y tú lo puedes ver por una cámara o por ejemplo si hay algo que tú estás mintiendo a veces te da picazón en la nariz o en la cabeza entonces eso me interesaba mucho porque cuando tú lo vas buscando es bien interesante esa yo la he visto ¿cómo se llama? now you see me now you see me yo la voy a buscar they don't have it anymore on Netflix but you can look it up they have it in Hulu yo confundí Game of Thrones con The Hunger Games de pinga cuando él me dijo eso me dijo que iba a matar oye a mí hear me out hear me out hear me out hear me out I'm gonna hear you out the arrow whatever the fuck she puts up like the iconic little scene right this shit right here yeah yeah that shit right cuando yo la voy I was like this shit is mad I was like yo this shit is mad corny bro nah that movie's hard I ain't like it I don't like it that much so I was like yo this is mad corny why is people so hyped about it yo estoy confundido right everybody Game of Thrones Game of Thrones Game of Thrones Game of Thrones yo monica pero esta tipa monica she mad she corny whatever después llegó de nuevo la fiebre de nuevo con Game of Thrones Game of Thrones y parece que había salido como una versión de la tipa de Hunger Games yeah yo veo la segunda todo eso estaba saliendo al mismo tiempo chequea chequea yo veo la segunda y yo pero ¿cuál es el can con esta tipa bro this is corny I don't think that thing I thought it was entonces ahora estaba hablando con una amiga mía y estaba discutiendo yo this is not even a lot of that but she's like no you haven't watched it cuando yo me pongo a ver Game of Thrones de verdad ¿cuántos seasons son? 8 8 seasons yo me chupé 8 seasons como en 3 semanas nigga what pero si no son lagras si son como 6 de 8 episodios a 6 ok pero pero es una hora cada uno damn sentado amazing loved it loved it Supernatural tiene 8 9 seasons pero cada season tiene como 20 episodios no yo le dieron no sé bro yo no jalan que ponele ya I'm saying you know what's a good one Grey's Anatomy ok Grey's Anatomy is fucking amazing I don't go fuck what you say Grey's Doctor House es bien parecida a Grey's Anatomy is fire I like Doctor House if you don't I know you don't know which one it is pero él era un doctor que él tenía él tenía un grupo de de como interns y él trataba los casos más bizarres que habían sol tenía literal como 50 casos por y elegí a uno ok lo caso que nadie sabía que era lo que fulanito tenía era él que lo que lo sabe que trataba to figure it out pero él estaba medio no listen to me Grey's Anatomy is fucking amazing a mí me gusta mucho la like the the storylines que tiene diferentes storylines como within them como se divarían right like I like when they like la historia con la que se divarían no son diga que boring like they don't they don't feel like fillers they don't conmigo es que yo la sentía como que se repetía ok en que sentido como la historia no era la misma persona pero otra persona que está pasando por lo mismo que pasó a otra persona y no es totalmente lo mismo like tit and tat pero hay muchas conexiones I'm trying to figure out where you're going where what specifically made you feel like that yo vi hasta season 6 yo vi la 18 cuando salió yo estaba saliendo con una chamaquita que era enfermera y ella me dijo yo yo me senté de nuevo a mirar yo me encojonaba yo cuando matan a derrick cuando matan a derrick yo quería cerrar la televisión yo there's my nigga that's my guy there's one that I want to watch it's called the good doctor he's an autistic kid and he's a doctor but I know I've seen like and it's very good according to what I've heard and he's autistic and he's like a great doctor so the fact that he's a doctor he's like pretty cool wow are you sure it was that Jeff Doffer Donner what the fuck is that Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer I haven't seen I haven't seen the loco it's not that serious okay not because I've heard that nigga saves like yeah but the thing is okay yeah so he does have a penis in his refrigerator right he has like I didn't know that but thank you yeah he has like a penis in his refrigerator he has like oh shit you don't worry about it don't worry about it you don't really get to see like everything like like you know I I I know I gotta get myself mentally prepared to watch it I'm like that there's five documentaries in the show nigga five documentaries five and the show nigga and I'm pretty sure in like five more years another one about to come up on God because niggas is annoying bro they don't know how to let shit pass let it go let it go let it go let it oh yeah I don't think it's that gruesome um you should definitely watch the blacklist by the way I started watching it because of my cousin but I stopped there's a couple of there's a show a me se me olvide el diablo can el pitillo alguien se acepta mierda búscalo búscalo por eso ahora enseñar piel a ver eso fue de maldad que ya lo que pasa que tigre cuidado cuidado que hay un jefe por ahí que lo pulle oye ya estamos ya ya vamos a esto vamos a ayudar vamos a esto that was an easy one hurricane hit new orleans in 2005 a alfred d jenny c katrina d fred katrina wasn't it katrina wow ok 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 ya que yo te no da una pela alguien mami si mami era media ruda cuando yo estaba muchacha la pela que más tú te acuerdas porque fue y con qué te di en este mano resulta que yo me encojonaba porque mami cada vez que pasaba lo conmigo ya tiene que irse la cuenta a una amiga y yo me encojonaba porque ya te cuentan i didn't like it because it wasn't true so it was like what wasn't true i don't remember what it was okay so me growing up um yo tenía como la gente decía que yo tenía como que yo la altanera altanera sí como yo tenía una vez mi mamá dejó la ni yo tenía tengo una hermana en ese momento she was little y la mami de la dejo con la nana y yo sentí que la agua con la que ella estaba bañando la niña estaba muy fría so yo me entré a la bañera y yo se la quité wait 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 what okay so she was giving the baby a shower she was gonna give the baby she was going to or she was giving she was giving the baby a shower so she was giving the baby shower yeah and i felt like the like i went like to look what she was doing overprotective and i felt like the water was too cold for the baby she was a baby she was like two months and so i i took the baby and i grabbed it from her i was like eight so damn it is because esa persona que la está cuidando that you're not supposed to do that and i was like yo le dije algo i don't remember what it was but i like i cursed her out and it's like ella era esposa del tío mío so it's like you know es una falta de respeto she's too shot though she didn't tell me nothing but she told my mom yeah that was not nice my mom smacked me for that yeah she smacked me for that yeah i was mad as hell no because imagínate like whatever so ella solo estaba todo el lío grande fue que cuando ella solo estaba contando a la amiga después yo fui yo le dije i don't know what i told her i just know that eh la última sentence que yo le dije a usted y si tú no me crees esto es un problema tuyo yo me jincó yo me jincó yo no me acuerdo bien que fue lo que yo le dije yo no me acuerdo que esa última línea y si tú no me crees esto es un problema tuyo todo es un problema tuyo ajá que problema tu crees que tú eres una mujercita con una cogería niggas yeah that's what that's crazy i would never tell hell i would never i didn't even answer i was busty i was i don't know why what was the only thing you ever told you ever told mommy some shit no fui yo that's it no fui yo yeah i think no fui yo is the only thing that would say no fui yo i would never it's mentira it's mentira it's mentira i was hell that you bugging according like well i don't know no 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 that's not what i meant they gotta tell me where they're going i meant that you gotta share a little bit about yourself eso es lo que estoy diciendo que tú dices estos tigres que lo que me gusta la gente con iniciativa con personalidad imagínate no te estoy diciendo que si tú tienes actitud imagínate tú chiquita que tú no la controlas porque cuando tú estás grande ya tú sabes mira le tengo que bajarle tú me entiendes cuando chiquito cuando chiquito uno no le baja nada tú sabes una cosa yo vine a bajarle ahora después de esta relación porque antes ay no a mí me encantaba medírmele a los hombres hasta la juca te estoy diciendo mujer del diablo me encantaba a medírmele a los hombres date la misma actitud que tú me das eso me prendí a mí tú decís mami que yo no puedo hacer una cosa y yo aparecí teme allí con dos botellas en una mesa eso me daba a mí 16 con un par de tres y el problema era que en realidad eso yo lo vine a entender ahora con la relación que yo tengo es que en las relaciones no pueden haber dos hombres y en haber uno y no puedo ser yo porque no 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 reúno las condiciones tú podías ser hombre con el otro chamaquito exacto tú puedes ser hombre el asunto es que quizás tú no quieras tú no quieras ser el hombre you know what's the thing I grew up having to be very independent so yo siempre pensé como que yo tenía que estar a la defensiva con todo el mundo so to me it's like what makes you think that if you do something to me yo no te lo puse para atrás pero eso no it's not the right way of thinking correct tú me entiendes pero eso yo lo entendí después pero en el momento es como que como a la rajatabla con todo el mundo tú me hiciste algo pues yo te lo voy a hacer para atrás igualito o peor tú me entiendes como a la defensiva en ese momento tú eras que si te pegaban los cuernos tú pegabas los cuernos normal normalito oh yeah tú nunca has visto un toro en tu casa nunca has visto un toro en tu casa es un toro plantado para que tú veas que bacana yo soy para ayudarte y eso trae problemas no claro que sí que te hagas eso se ve mejor que si tú me pegaste los cuernos simplemente yo entendí que tú si yo no lo voy a aceptar no me voy a quedar callada y no te lo voy a perdonar y tú no te mereces que yo te lo perdone entonces simplemente déjame dejarte porque si pides que tú no puedes estar conmigo yo no tengo que igualarme a la bajeza que tú hiciste de acuerdo contigo pero eso yo lo aprendí ahora tú me entiendes yo en ese momento yo no lo entendía yo entendía que tú me estabas haciendo algo malo y yo tenía que devuélvértelo porque a mí me dolía that's how I used to see it no, I don't see it like that ya maldita sal si mi pareja viene y me pega cuernos yo simplemente voy a entender que yo no soy la mujer para ti y tú te estás buscando afuera tú pensabas que había un toro aquí yo tengo un corral lleno de toros aquí yo siempre me he preguntado si yo sería capaz de perdonar un cuerno yo también no 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 a mí me gustaría decir que sí es que es difícil pero yo yo no 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 yo tengo mucho tiempo sola o tenía mucho tiempo sola para no causarle a un ser humano ese dolor entonces si yo me he aguantado tanto encontrando a la persona que yo sepa que yo te vea a ti y todos los problemas que yo pase yo lo quiero pasar contigo yo opino que tú debes darme el mismo respeto correcto y si usted no se siente bien para usted respetar a la persona con lo que usted ha al lado suelta y quédese solo y siga que nadie le va a decir siga rodando como una pelota pero si tú te vas a sentar al lado mío por lo menos dame el respeto y si tú piensas que tú no me lo puedes dar pues está bien yo te lo voy a yo te voy a respetar más ya lo fulanito me suelta un mandato porque en general no se podía centrar para mí yo te voy a respetar más como persona y decir el hecho de que te respeto pero que la realidad pero la realidad del mundo es que estos tigres no están en respeto estos tigres están en lo que están en vaciaces no siempre tú te encuentras una persona jueguedado mío jueguedado mío no yo soy muy probados yo soy muy probado juegue el juego yo soy muy probado pero la realidad es que la mayoría de estos tigres no entienden esa capacidad de jugar no de jugar dado de que si encuentran a la mujer mandándole un texto a un tigre equivocado se revoltean oh my god depresión tú me entiendes que tal que se quiere morir que se van a guindar que todas las bailas que no te puedes revoltear entonces en la cabeza mía a mí me gustaría decirle a los tigres y tú desgraciado y tú los cuernos que tú has pegado yo te voy a decir algo en mi punto de vista perdón yo no me meto en la vena de otra gente pero si tú me ves si yo te he visto y estoy pegándole cuernos a la mujer tuya 500 veces y tú me vienes a mí con cuernos y que la mujer mía me pegó los cuernos y que tú quieres que yo haga a mí yo ruedo contigo a cada rato yo te estoy viendo a ti desgranando vaina como que de gratis yo te voy a decir en el momento que yo decidí entrarme en una relación yo me vi yo como persona primero cuáles son las cualidades que yo reúno para que esa persona se siente orgulloso de estar conmigo porque si yo soy una loquita vieja sacando a la calle haciendo nada que respeto me merezco yo de ti ahora en el momento que tú me pegas el cuerno I'm gonna look at you like you're dumb porque yo soy una persona una mujer que reúno saco de cualidades para que tú digas no la mujer de mi casa yo tengo que respetarla porque si yo la pierdo yo no la voy a encontrar otra vez tú me está entendiendo entonces yo lo veo de esa manera y si tú eres un hombre que tú me pegas el cuerno y yo te pego uno tú tienes que sentarte y qué sé yo tomaste un trago y relajaste pero ahora si tú eres un hombre que tú no me pegas el cuerno que yo sé que tú me respetas que yo lo he puesto a prueba que lo he visto que yo siento ese cariño ese amor y yo te pego el cuerno yo soy una estúpida y te perdí yo no voy a encontrar otra como tú entonces eso es lo que pasa que la gente piensa que se merecen todo no que tú estás poniendo en la mesa de que tú te meregas de que fulanito te tenga ese respeto simple aquí la gente muchas mujeres porque ya tienen dos pesos de lindura en la cara que se van ahí a los 50 y a los 60 se merecen que fulanito se siente a idolatrarte eso es mentira a los 50 y a los 60 no quién tú eres en la vida cuál es el ejemplo a seguir que tú le vas a dar a los hijos que tú estabas con esa persona tú me entiendes se siente orgulloso no si yo me siento orgulloso del hombre con quien yo estoy al lado yo no quiero ver otro ese yo me siento orgulloso de estar con ese bien y él tiene que sentir orgulloso de estar conmigo no tengo una mami al lado mi mujer trabaja mi mujer se expresa es independiente es bonita es delicada coño como yo le voy a hacer eso a mi mami chula yo no puedo y ahí es donde las mujeres están cerradas no porque yo no sé yo qué no porque el hombre que me pega el cuerno qué es lo que tú tienes para entregar si tú no sabes ni lavar la ropa blanca bien qué es lo que tú estás hablando tiempo en los anuncios ese mensaje fue destinado para aquella persona que no lavar la ropa porque tal tenía ese mensaje adentro esperando no yo te puedo decir que el hombre con el que yo estoy es una persona de la calle yo me siento muy orgullosa en todos los sentidos y el de mí bueno bueno tú me entiendes o sea yo no te puedo decir yo te puedo decir yo te puedo decir yo voy a la calle yo salgo con las mujeres o estamos en el medio somos del medio porque en el medio trabajamos exacto y hay hombres que se ven bien y pueden o hay hombres que tienen más dinero que él pero yo digo no pero que el mío no me va de una galleta el mío no voy a hacer lo mal hecho el mío me va a respetar si hay algo que sé yo que nosotros voy a decirme un ya tú sabes se corrige aunque esté encojonado yo no voy a encontrar eso en todos los sitios va a haber uno que con todos sus cuartos puede sentirse superior va a decir que es lo que te dije la semilla está hablando una galleta cállese aunque la pague no me va a hacer eso tú me entiendes entonces ahí es donde yo digo no es que mi tigre se ve bien yo estoy enamorada entonces yo tú puedes estar bonito pero a mí me gusta lo que yo tengo aquí tú te ves bien tú te ves cómodo toda la vainita si tuvieras solteras quizás te doy un pedazo pero como estoy enamorada de este tigre que está aquí perdón exacto y lo hago sola no digo porque él está al lado mío sola tigre tigre no que sé yo que no gracias te lo agradezco pero tú eres lindo y todo pero así como una pelota de bocabón sigue rodando ruede por ahí ahora trata de buscar ese tipo de concepto en la calle muy difícil de encontrar no que ya eso se acabó porque en este tiempo las mujeres y hasta los hombres se sientan en un en un yoísmo yo soy yo si yo que sé yo qué y no se sientan a decir yo reúno las cualidades para que alguien me tenga ese respeto yo doy eso que yo estoy tratando de recibir y así no se puede así como tú me pasaste la juca heavy así pasen oíste el respeto lo pasan así claro como la juca ¿vieron? es normal ¿dónde estamos? ya que va a darle el tonito vamos a darle porque ya estamos 56 porque tenemos una hora ya ya tenemos una hora ahora vamos a hablar de todo de todo ¿qué mes se siente la casilla de William y Kate se siente A May B June C April D August I actually don't remember but I think it was April well 80's fashion trend was inspired by the movie Flashdance A Bell Bottoms B Headbands C Leg Warmers D Earmuffs shit I don't know actually Bell Bottoms the answer the answer was headbands no leg warmers I don't even know what the leg warmers la vainita que se prueba aquí I don't even know what it is you know when you put a half and then you put another half that comes from the calf to the calf you know ok 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 yeah yeah we're going to do an 80's party everyone will put the same well it's the only that can be bought in this moment the 80's you know when I go to my team party it's like I go to me go to un Salvation Army un one one of those you know I go to all that you need it's nice look at me doña a 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 no estamos igualitos los dos ese rumbo que me di ayer dios dinero ya esta resta acabando con tu vida wow wow oye ya que estamos en bebida cuando fue el primer humo que tu te diste y el último humo que tu te diste y como como sucedieron las cosas ya que estamos en bebida hemos hablado de humo porque no el primero el primero que tu dijiste mierda el primero humo que yo me este fue una noche que nos quedamos a dormir en la casa de una amiguita estamos en flow sleep over todo el mundo y llamas party estamos flow pero estamos sentados en un círculo así al frente de los muebles no sé por qué estábamos sentados en el piso si teníamos muebles pero estábamos sentados en el piso estábamos hablando y yo ni me recuerdo lo que estábamos viviendo yo sé que estábamos viviendo y estábamos pasando la ronda y en una yo me digo me paro quedé para el baño cuando me paro digo wow estamos ruling esta fea la cosa yo no sabía que la luta en el piso oye me mira so vengo yo fue en el baño llamé a juan como diez mil veces juan limpio mi baño juan oh ok i'm sorry who the fuck is juan y oye oye limpio mi baño limpio mi baño porque yo digo coño no puedo dejarlo no 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 yo limpio ese baño bueno en mi en mi en mi en mi en mi posición física lo limpio lo más posible right vuelvo para atrás yo you good yeah I'm good tu sabes bacanísimo y seguimos en cosas y lo otro tu sabes la gente se ve hace tiempo de acotar yo me acoté en el piso y yo y tengo que llamar juan de nuevo oye yo gateé de la sala al baño y la sala al baño como quizás el doble maybe like this and a half maybe like from that wall to the door and a half gateando y yo vomité en una línea derechita de la sala de esa casa hasta el baño y yo parate yo gateaba más rápido yo get up pero oye y el próximo día yo con el mismo humo yo estaba borrachísimo arrancaba un McDonald's comimos breakfast yo yo I'm drunk like I'm literally drunk right now it's like 6 o'clock in the morning I'm like I'm drunk this nigga was crazy el primer humo que yo me di yo tenía 12 10 alcohólico mami tenía un vino vino tinto la fuerza para crema y yo veo el vino tinto la botella yo no sé qué es esta vaina pero atraco la mitad me la bebí seco tomó una gallina así yo sé que no es mi primer humo pero es uno iconic en diciembre como yo vivía aquí yo iba para Santo Domingo a mi mamá y yo me recuerdo que mami me dejaba salir tú sabes yo tenía como 16 años pero en Santo Domingo doesn't really matter la la es que llegamos yo y el tío mío de cuando estaba hablando con el que yo crecí él nosotros llegamos y yo llegué gateando igual que tú al baño y yo no vomito es muy difícil yo tengo el estómago bien fuerte cuando yo dije que yo voy a vomitar porque sabía yo estoy mala de verdad y yo vomité en la bañera y yo jalé la cortina del baño y el palo me cayó en la cabeza y oye quítate el jugo por el diablo mujer del diablo yo de ese ese toyo así mismito en el baño gracias a dios el tío mío que tenía que levantarse a trabajar el otro día se levantó temprano y vio el reguero y lo limpió porque si mi mamá hubiese encontrado ese toyo de vómito y la cortina en el piso así mimi tú me dices ya levantado a mí y yo y cuando yo me levanté me levanté como asustada porque me acordé y fui y yo coño pero está todo limpio aquí mami está normal digo yo coño aquí hay un maco qué pasó aquí qué pasó aquí el tío me debe 50 y me dice el mira pájaro pero tú dejate un toyo en el baño si fiero si hubiese levantado a ver eso porque he's gay si hubiese levantado a ver eso te quedas en un taco y se partió mira yo nunca eso fue uno de los más icónicos ¿qué? te quedas en un taco y se partió excuse me miki ¿qué? no entiendo lo que dices mi chico mi comunidad va a entender en un taco mi amor y se partió al final pa colmo eso es es eso es si él me ha dicho eso y digo mira si me quedé sin taco estaba yo jodido on the low eso es vamos 90 90 90 90 porque estamos ya tiene una vida ¿cuánto está? ¿está en 4, 5? ¿está bien haciendo 6? 5, 6 ¿qué? ¿qué did the pager code or 143 mean? A, what's up? B, I love you C, where are you? D, are you free? where are you? incorrect I love you no what? yeah 143 I don't get it me either I did not think it was I love you I think that was the least I wasn't I never had a pager I thought it was the least it's okay let me feel good about it damn let me feel good about my failures no 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 todo el mundo no no todo el mundo llega a 6 todo el mundo llega a 6 no has hecho nada especial si hubiera llegado a 7 quizás quizás ok quizás la vida no se vale bueno eh Tali eh dímelo jajaja vieja ¿qué pasó? en la vida a veces tomamos decisiones y no sabemos quizás la consecuencia que viene tengo miedo creo que a veces especialmente en el negocio que vivimos hay muchas emociones envueltas ¿Como te sientes al respeto de tu situación actual con el show en donde tu estabas el sin nombre show damos otra shot I'm serious nigga give me a shot dáselo porque yo no voy en ese no tu vas no yo no voy no no esta bien ese es para mi personal eso es para ella porque eso fue por Dios ya escuché cojito de miedo si me quieres acompañar cojito de miedo negro oíte esta bien yo puse it out yo puse it out bro it's ok you're embarrassing me en our show bro como me siento yes tu estas sentadas bien saludo digo yo ya vos te lo viste sin mi tu eres una desgracia yo te iba a acompañar pero tu eres una desgracia I'm sorry my love um es más vete de mi show tu también ya yo soy de la primera vez yo si opino de que la manera en que todo pasó en lo personal fue incorrecta como lo que pasó si porque resulta que nosotros tuvimos un problema bueno yo y Delaney que es entre comillas mi mejor amiga lo voy a poner entre comillas ok porque aquí vamos a volar lo que es y tuvimos un una discusión en cámara ok y ese mismo día se habló de lo que pasó se habló de que tener ese tipo de altercado en cámara no era correcto incluso hicimos el video donde nos arreglábamos y yo y Delaney hablamos después de eso ok entonces pues se habló entre Ana y Happy Feat que son integrantes del show y el punto de ello estaba válido pero a mi no me cayó bien ok tú me entiendes cuál era su punto no yo decía que porque yo me sentía muy enojada hacia Delaney ok y en ese momento yo no quería tenerla cerca te voy a ser sincera ok y yo incluso dije como fui yo que la introduje al show y ella ella lo conoció yo por mí yo dije que yo no la quería en el show ok pero más no porque me molestaba que ella estuviera ahí pero yo no quería volver a tener ese intercado porque fue por cosas personales nosotros hemos sido amigas desde sexto grado ok y por lo tanto conocemos tanto her dirty stuff like she knows mine like I know hers you know and yo decía concha le no quiero quiero eso vuelva a pasar so si estamos a tiempo de que esto no siga yo prefiero cortarlo aquí pero ellos lo cogieron como que oh tú le corta la cabeza a cualquiera just because you're upset and it's ok it's valid it's a valid point cada cual tiene su 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 opinión pero en como la relación mía con Delaney es yo esperaba que nadie se metiera te explico por qué porque después de eso yo y Delaney salimos a bebé normal y hablamos de lo que teníamos que hablar y sin embargo yo no volví a hablar con Ari no volví a hablar con Happy Feet ok so es como que un problema que se arregló al final terminó dañando algo que nunca debió de pasar yeah entonces yo hablé con Joel sin nombre que es el dueño del show y él lo quiso hacer lo quiso hacer parte de un reality que teníamos formado y yo le dije dale porque se ve el problema pero ya está la parte donde se arregla se me hizo un poquito de morbo y ya se va a arreglar ok el día que estábamos supuestos a sentarnos todos a hablar resulta que yo dejé de hablar con todo el mundo yo soy el tipo de persona que cuando yo no me siento bien como segura en mí yo me retraigo y yo me retraí yo no hablé con nadie simplemente hablé con sin nombre separado me and him de lo que estaba pasando de como yo me sentía y él me escuchó yo le dije que podíamos hacer reality y le dije como yo me sentía pero simplemente no volví a hablar con Happy Feet no volví a hablar con Ana pero sí hablaba con Delaney nosotros arreglamos lo que había pasado ese día porque no fue lo que pasó simplemente de ahí son cosas que vienen de atrás tú me entiendes que quizá el que lo está viendo de un punto de vista no lo va a entender pero yo y ella lo entiende tú sabes bueno la cosa es que se hizo reality y ellos estaban supuestos a juntarse y yo no fui ese día hay cosas que pasan que a veces tú no la entiendes yo no pude yo siempre voy yo siempre estoy I was always on point ese día yo no fui y ellos estaban esperando ese día nosotros estábamos supuestos el primer shot era conmigo en el gimnasio porque era algo de lo que nosotros hacemos en nuestro daily you know daily routine ese día los sábados y los domingos I go to the gym in the morning ese día yo me sentía mal y yo tuve que cancelarle a él la última hora entonces ellos o voy a decir yo él no voy a decir ellos lo cogió como que yo no quise ir como que I was bullshitting which I wasn't entonces ellos se sentaron toditos tuvieron la conversación en la cual yo tuve que estar pero yo no estuve porque yo no acudí y sin motivo previo él simplemente me sacó del chat del sin nombre ok y me sacó del grupo prácticamente sin hablar conmigo sin comunicarse sin hey mira yo me siento así me siento hasta y yo me quedo como que conchale pero why escalated to this to this point ok tu me entiendes so next into that yo veo que ellos sacan el video de lo que pasó en la en la en la mesa donde ellos estaban hablando donde tu no fuiste donde yo no fui tu me entiendes eh yo lo único que tengo que decir es que a mi tanto voy a decir que no me duele tanto el show en si porque no es mi proyecto es de Joel y yo soy Quintali aquí en mi casa en la tuya en la del en el show fuera del show y donde sea yo no llegué a ser Quintali por sentarme en el sin nombre de show a hablar porquería con los muchachos tu me entiendes so en realidad hay veces que hay ciclos que se cierran en tu vida involuntariamente quizá en el momento tu no lo entiendas pero quizá mañana yo tengo algo más grande un propósito para mi personal que ya quizá yo simplemente no deben de ser parte y eso está bien eh pero si me duele porque yo no entiendo que fue lo que yo le hice a Happy Feet parece que yo le maté a un hermano porque tú dices que tú le matas a un hermano que específicamente dijo Happy Feet que te dolió tanto amor espérate 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 Happy Feet se fue con una yo estoy preguntando para que lo oyente que no ha visto el video espérate que yo vi el video yo me fui hecho un montón ok Happy Feet se fue yo no voy a decir mucho porque ese es el problema no es mío correcto yo lo que sé que Happy Feet se fue con una yo dije le mató el gato sí yo le parece que no sé pero por qué ustedes dicen eso porque yo no entiendo no, él me dijo que yo era una impuntual ok cada punto ¿eres impuntual? llegaba tarde y la verdad la verdad llegábamos tarde o todo el mundo llegaba tarde entonces no podía o también había momentos no, no, no hay una diferencia de que yo comenzamos a la 10 todo el mundo llega a la 10, 15, 10 y media pero si tal llega a la 11 espérate no, no, podía hacer llegar que había un momento que oh, la grabación era a la 12 y yo podía estar ahí a la 1 y eran las 2 y sin nombre no había llegado que está bien porque él viene de Pensilvania no, pero sin nombre también lo dijo yo llego tarde todo el día tú me entiendes o sea esos son como incoherencias y él dice no, porque me gusta la responsabilidad de Luna animal esa y yo nos acotábamos con humo y nos levantábamos juntos y llegábamos juntos al show y tú me estás hablando de puntualidad tú estás camarón loco tú me entiendes me dijo que yo era desleal desleal sí ¿por qué tú crees que él dijo desleal? porque él dice que yo tengo una amistad de 10 años con Delaney y yo me expresé de la forma en que lo hice yo me atrevo a cortar en la cabeza cualquiera eso me molestó porque el que me conoce en un dato personal sabe que yo no soy ese tipo de persona tú me entiendes y que lo que yo hice con Delaney yo la puedo llamar porque ella habla conmigo dicho sea de paso tú me entiendes es porque ella entiende por qué yo hago las cosas y nosotros tenemos una amistad fuera del show y fuera de lo que tenga que ver con la farándula y lo que sea lo que pasó tú me estás entendiendo ellos nunca debieron de meterse en vainas esos son como pretos de mario en mujer eso es lo que yo iba a decir porque hay ciertas relaciones en las cuales no se opina mucho porque son dos gatos que se van a afagar pero ahorita están jugando juntos yo tuve una conversación con Ana donde ella me inspiró como ella se sentía y ella me dijo oh no porque no pueden discutir ahora para estar ahorita bebiendo romo y así me viste como ella lo dijo fue estábamos discutiendo yo estaba enojada ella me llamó oye a ver si ella va para el gimnasio conmigo y yo aproveché vamos a hablar y le dije lo que no me gustaba y por qué son cosas personales que yo no tengo que tocar aquí y no entendimos y salimos el fin de semana bebé como no tú me estás entendiendo entonces también hubo algo que era el cumpleaños de Joel que fuimos más sushi y nosotros no pudimos ir porque Happy Feet no quiso espérate tiempo tiempo ustedes no fueron al cumpleaños de su nombre Joel porque Happy Feet no quiso no exactamente si porque Dilenio lo llamó para ver si había una mesa y él dijo que no había espacio para nosotras y nosotros dijimos bueno pues está todo entonces a la noche que no había espacio quizás porque la mesa estaba llena o porque había espacio y no querían que llegaran esa es la pregunta clave bueno de lo que yo entiendo había espacio y no quería que llegaran no te digo por qué porque Joel a las 3 y media de la mañana me llamó ¿por qué tú no viniste? me siento mal ¿por qué no vinieron? y yo me quedé en el limbo y Dilenio y yo nos quedamos en el limbo y ya yo vi yo vi que había demas y yo no entendía por qué lo que pasa con Happy Feet fue que él se cogió muy a pecho el hecho de los 10 famosos años de amistad que yo tengo con Dilenio donde han pasado millones de cosas que yo no me voy a sentar a decir aquí ahora esta es otra pregunta ¿tú crees que quizás eso fue Happy Feet en flow personaje en flow ¿tú no crees? por lo del cumpleaños yo sé que no por lo del cumpleaños y porque Happy Feet es una persona que él tiene un personaje pero él sabe actuar muy poco en base al personaje nada más ¿me entiendes? lo que él dijo es como él se siente y yo porque yo lo conoco tengo tiempo lidiando con él lo que él dijo es como él se siente porque en base a lo que él dijo yo no te he matado un hermano more en realidad de Ana yo no tengo nada que decir en realidad I love Ana to death ella se sintió incómoda porque yo dejé yo dejé de hablarle no solamente ella dejé de hablarle a todo el mundo porque yo soy así cuando yo me siento que yo no estoy correctamente bien donde tengo que tengo que organizar mis ideas yo me desconecto para no decir una barrabasada correcto porque quizás ya yo actué mal en cámara todo el mundo lo vio déjame yo like you achieve myself exactly it wasn't man it wasn't ejemplo eso acaso me recordó me recordó cuando yo y Damián nos la fuimos echándonos un mamagüevo y a lo que tú quieras de todo en el medio en el medio de una grabación para el video musical de Tyler River yo y Damián mamagüevo a lo que tú quieras no me jodas mamie mamagüevo todo el mundo frenado y mirando y todo el mundo mirando y esto es loco correcto que se meta uno diga que no opinas viene a darme le echo un poche moco no estamos hablando con ustedes ruedas durísimos y después yo también estamos y después de a ratico a ratico a ratico dame otra a ratico a ratico yo le digo negro ¿sabes qué? ni lo que tú estás pensando ni lo que yo estás pensando son dos mierdas dos mierdas anda con eso anda con eso entonces es como Delaney me y Delaney tienen un montón de ups y downs hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo con ella con las cuales ella no está de acuerdo conmigo yo le mandé un mensaje a todo el mundo por igual menos a happy con happy yo no voy a hablar es que su opinión no me interesa en el momento que él tuvo porque yo te voy a decir una cosa aquí con quien yo discutí más fuerte fue con Ana y que fue lo único que Ana dijo yo te voy a darle un consejo a ella porque yo pensé que podía porque de la relación que tuvimos y tal vez ella tenía quizás más sentimientos de decirme de todo y ella no al menos no en cámara exacto tú me entiendes ellos lo subieron en el video sin decirme nada sin dame una explicación siéntate ahí y mira lo que está pasando que todo el mundo que nos conoce a nosotros vean a cuatro personas de las cuales yo consideraba a mis amigos porque esto no solamente era un show esto era una familia hablando de mí y sin embargo esta es la primera vez que yo me refiero al tema tú me está entendiendo y de también él borró todos los posts donde yo aparezco quizás lo hizo por lo mismo porque me sacó pero simplemente no trata de ver como que yo no existí porque yo le aporté a tu show yo era un talento pero es claro eso es de cada cual de alguien quebrado con contenido eso no es inteligente no es inteligente no es inteligente tú me entiendes tú estás borrando historias que para mí fue algo bonito también que ahora ya partimos el bicocho pero hoy lo choc hicimos juntos y la ¿sabes que me recuerda este show? este show me recuerda como la situación de Jessica Pereira con Alpho literal sí literalmente el que peor habló de mí fue Happy Fe y con el que yo menos tuve problemas fue con él yo no entiendo yo no lo entiendo eso hay que hablar con Happy Fe déjame decir algo porque no quiero que que mi hermano sin nombre se sienta mal porque él me llamó o él te llamó o él te llamó sí él me llamó y me pidió consejo pero no lo dijiste a mí y me pidió consejo yo no quiero decirte lo que me pasa en mi teléfono con lo que te pasa a ti y que tú me pagas el bill bueno él me llamó y me pidió un consejo y yo sé que él se sintió mal por todo por el reperpero porque en verdad él lo vio como contenido que es que en verdad yo le dije si hubiera sido negro que hubiera tenido el contenido negro lo sube aunque yo le hubiera dicho que no probablemente sí yo te lo dije a él y él me preguntó estaba mal que yo subía el contenido yo le dije sí estaba mal ¿tú lo viste? no 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 cuando venga Happy Feet sentarse aquí yo lo voy a ver con Happy Feet lo vemos y le preguntamos Happy Feet ¿qué es lo que ha pasado? Atención Happy Feet you're next la invitación se te va a mandar because I really want I really want to checar lo que sucede que es indagar en por qué él se sintió de esa manera checar lo mío lo mío de de estas situaciones especialmente entre amigos sí porque era una familia en verdad a mí me gusta entender y Happy Feet me recuerda yo no que sí mucho a mí pero entiendo mucho lo de Happy Feet ¿no? ¿no? ya te voy a explicar porque hay personas que se pierden en el personaje y pierden la persona él se perdió en el mundo pero que oye pero que oye pero que oye pero que oye oye a mí oye a mí oye a mí oye a mí esto no va a tener un lío oye oye a mí oye a mí mierda que ojo te digo esto porque ejemplo negros party ya me van a sacar del grupo de sin nombre yo estoy en un grupo no sé de la primera vez so negros party right negro party para la gente coño negro en la calle el pariseo el botelleo la mujer correcto pero después está Jorge tú me entiendes está el que está sentado en su casa el que a veces no quiere salir pero yo tengo que vivir el personaje de negro party me guste o no me guste correcto right no no espérate no es negro party solo porque Jorge al aire el diablo el diablo yo tengo que calmarlo a veces tú me estás entendiendo yo entonces lo que yo digo es que a veces hay personas que porque están adentro de personas por tanto largo tiempo no se saben salir de eso right so no lo estoy defendiendo pero los quiero entender ok y por eso me gustaría aceptarle y preguntarle yo de donde salió la energía para decir x x cosas si pero no me trae aquí no 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 después se traen juntos cuando todo se calme porque eso se va a calmar mira que pasa yo creo que si personalmente mira mira que pasa ya no es de si se calma o no se calma tú me entiendes ya es un ciclo que yo el día que me refería a todo el mundo que hablé con cada cual cerré menos happy feet con happy feet yo no tengo ni que abrir ni que cerrar porque nunca hubo yo todavía estoy en Belén con los pastores acoténtele a la oler de boca arriba porque yo no entiendo que fue lo que yo le hice pero si él considera que él se siente bien con lo que él dijo amén y bien bien aventurado sea pero yo no espérate él tiene que ver Belén con los pastores que diablos que tiene que ver Belén no te sona a ti deja Belén tranquila pero mira other than that like yo ya tenía un poquito de exposure por estar en el medio tú me conociste hace muchísimos años y lo que yo aprendí en el sin nombre show lo voy a llevar para mi vida entera le agradezco mucho a Joel por la oportunidad los quiero mucho a todos menos happy feet tanto como los que no están si él me necesita en cualquier otro proyecto tú no volverías al show no ya eso se cerró es que yo no puedo es que el que me caga no me puede limpiar ay perdóname y yo no le hice nada a ello yo tuve un problema con Delaney cosa de amiga y se llevó a la vía pública con Delaney que es mi amiga que yo he tenido 17 mil problemas más uno a la vía pública y eso fue enlace de personas a las que yo le tenía cariño o le tengo cariño porque coño sentarse a decir cosas de mí ok yo no tuve porque no pude o si yo quieren decir que yo no me dio la gana está bien pero still yo era parte del show por lo menos llámenme pónganme en speaker qué sé yo y yo él sabe que yo hablé con él ese día después en la tarde yo hablé con él aunque ellos quieran decir que no y Delaney que es mi tan best friend mi 10 años de amistad que esa persona porque amigo el que te defiende cuando tú no estás dejó que Happy Feet dijera todas sus cosas y no supo decir ni he ni ha y ella lo sabe porque se lo he dicho y la pudo llamar yeah pero también es que no sabes a veces no se sabe qué decir no voy a defender a Delaney no 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 lo que estoy diciendo es lo siguiente que entiendo lo que estás diciendo claro es verdad que él te defiende cuando no está pero a veces también entender quién es la persona y si la persona tiene la capacidad de poder defenderte en una situación como esa y no creo y no creo conociendo lo poco conociendo lo poquito que conocemos de Delaney lo poco que conozco de Delaney Annie Happy Feet en una conversación donde Happy Feet se está yendo en una Happy Feet Happy Feet se está yendo en una y Ana también está ahí no creo que Delaney pueda estar en esa conversación y poder defenderte de la manera que está supuesto I respect and I spoke to her but todo lo que yo estoy hablando aquí porque se puede malinterpretar todo lo que yo estoy hablando aquí yo hablé con Delaney sobre eso la llamé ella está hablando conmigo estaba hablando con ella que ahorita dicen oh no fularita está hablando mierda no todo antes de yo sentarme aquí yo hablé y ahí está Damián yo hablé con cada una de las personas tú me entiendes a mí me dolió it's like a breakup because it's a family to me you know it's people that I love that I've been through to stuff with man Happy Feet even Happy Feet my nigga we were yo I was bad close to that nigga in a point bad close to the point that we were like talking on the phone que lo que compartir cosas personales ser a mi amigo y que él se sienta decir eso sin decírmelo a mí primero yo me siento así de ti tú me dices claro que nosotros tuvimos una cabezación donde hablamos del problema de Delaney y él me dijo loca yo siento que tú como si tú estés enojada conmigo tú me vas a cortar la cabeza como eso yo dije no pero que tú tienes que entender que esto es algo que yo tengo con Delaney por cosas que nosotros hemos pasado en los últimos 10 años es algo que yo quiero que ustedes entiendan que no es que esta soy yo para el mundo esta soy yo con ella porque a veces no la aguanto tú me dices igual que ella conmigo y ellos no entendieron no pudieron delegar no pudieron separar y por eso era que yo no quería que ella tuviera en el show y sin nombre me dijo me dio una opción me dijo ok vamos a hacer una cosa no graben juntas digo perfecto no grabo con ella y yo le dije que está bien y él lo sabe entonces de ahí afuerearme del show sacarme del chat quitar los posts conmigo olvidarse de que yo existía eso sí me duele pero vuelvo y repito yo soy Quintali yo no llegué a ese nombre y me convertí en Quintali yo soy Quintali antes de eso top 5 moments en el sin nombre show mierda loco top 5 top 5 definitely la parada cuál de ellas la parada dominicana esta del Bronx 7 años donde nosotros vimos si yo opino que nosotros deberíamos o debimos en ese momento yo era parte todavía debimos de haber estado en la de Patterson muy necesario no sé por qué nadie tuvo la iniciativa yo fui la que tuvo la iniciativa de hacer la de la de la del Bronx momento icónico para nosotros tú me entiendes tuvimos un ay el el comedy show que hicimos man me paga mi cuarto me paga mi cuarto para que no ve el video estaba heavy tú sabes que yo me paga mi cuarto me dio mi par de pesos un momento icónico para nosotros que más yo te puedo decir que tuvimos un show con Jonathan y Oscar en Mama Juana le hicimos una entrevista muy bonita ahí nos juntamos toditos yo él tuvo que irse temprano pero antes de eso compartimos tomamos fotos fue algo de grupo muy lindo eh me falta guardando guardando a ver a ver a ver I don't know como como que más momento icónico yo puedo decir nosotros siempre fluíamos heavy yo creo que esto pudo haber sido algo que se pudo haber arreglado si no hubiésemos sentado todos yo sé que yo no estuve ese día yo estoy consciente pero yo creo que que por eso no debieron de haberme sacrificado de esa manera yo creo que así mismo como nos sentamos pudimos sentarnos toditos incluyendo a Delaney Delaney es amiga mía por muchos años y a mí me molesta que ellos quieran decir como que no tú le tienes envidia o le quieres cortar su shine cuando cuando ella se sentó conmigo por primera vez tú me entiendes que si yo fuera otra digo no no fulana fulana brilla mucho yo no quiero que no porque no brille usted también usted bacana usted tiene su luz dele para allá ese no es el problema el problema que a mí no me gusta yo no quiero otra vez o no quisiera otra vez que yo estuviera en cámara con ella y ella dijera algo de lo cual yo lo interpretara en la manera errónea y nos pegáramos de nuevo que la gente lo vea y yo creo que eso fue todo pasó por una interpretación todo pasó es por eso porque nosotros nosotros hablamos de eso y yo le dije yo vi el primer video y tú interpretaste eso mal y yo lo acepto y ella me dijo sí es verdad yo lo acepto porque ella me dijo como así yo dije mira Delaney dijo tal cosa porque a ti te tratan bien entonces tú tu balanza del hombre te va a virar porque a ti te están tratando súper bien pero no a todo el mundo la tratan bien y yo lo cogí mal y ella lo vio como que ella está diciendo que era al revés como que el de ella la está mind you recuérdate yo hablé con Delaney sobre esto that's a very good way to put it of course it is yo hablé con Delaney Delaney said that Delaney said that how the girl Delaney yo hablé con Delaney sobre esto y eso se regó lo que pasó ahí y se regó con todo el mundo tú me entiendes que yo opino que no debió de haber pasado si el problema mi era con Delaney y se resolvió se murió ahí acabó ya se fue fiesta that's what I feel like but for happy's feet to sit down and say that shit nigga come on man tú eres otro toto más que tenga el Sin Nombre Show responsablemente sin nombre le tengo respeto a Ana yo la adoro y Delaney es una cámara loca que está en mi vida ese es mi feedback de lo que pasó y happy fui otro toto con todos los toto podemos ver si lo habíamos acabado de hecho hace como 5 minutos y no sale esa palabra fue un palo no yo lo corto yo lo mocho no lo te atrevo no te atrevo no te atrevo bueno mi gente yo soy Crispin Films yo soy Jorge Alayre ella es Quintali en todos lados donde ustedes lo pueden encontrar y esto fue A lo Oscuro TV Hablamos el martes ahorita me llega otra llamada yo le voy a decir oye viene un video la mía estaba llena